muchachos amigos compañeros todos estamos aquí no solamente en la misión número 4 de tarix sino que estamos en el momento cúlmine de los vídeos de esta campaña estamos en el momento más importante de esta campaña estamos en un punto de no retorno en esta campaña porque lo digo porque esta campaña no es nada de macro sino que full micro como ustedes se habrán dado cuenta yo con el micro soy un poco asqueroso así que vamos a intentar hacer un espectáculo decente no tan deshonroso y al menos lograr cumplir los objetivos de la misión bueno sin más preámbulos aquí tienen la misión número 4 el cruce de los pirineos 732 ad year 110 of the hijayra after many years our people have finally found another glorious leader to follow seeking vengeance for the defeat of our armies at the hands of the franks over ten years before of the arrahman al-ghafiqi has rallied our armies for another campaign bred on the battlefield al-ghafiqi is no stranger to the ways of war having waged the war on the busy goths asturians and franks his most recent exploit was the quelling of a rebellion by the berber governor and catalonia if we are to invade the land of the franks we must make a dangerous crossing of the pyrenees to arrive at the other side in time to start our campaign in the spring will be forced to start this journey in the dead of winter the rugged terrain is difficult for armies to cross and ambushes will almost certainly be frequent many men will not survive the journey i grow old but i will make this journey through the frigid mountains so that i might see another year of conquest the passes through the pyrenees are treacherous and crawling with enemy troops you have a long and trying journey ahead of you embrace yourself for frigid winds and be wary of enemy ambushes we must reach the allied camp on the other side of the mountains before the cold of winter claims us all y así comienza esta nueva misión creo que este es héroe si este es héroe y tenemos que llegar de la esquina hasta la otra esquina ay dios mío como odio estas misiones desde la starcraft 1 que odio estas misiones son tan aberrantes a ver que vamos a hacer voy a hacer unos cuantos controles y después voy a salir a la emboscada que está aquí afuera de la de este como decirlo estrecho acantilado acantilado ah 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 y Ya, ahí están los controles No recuerdo con qué nos atacan primero Así que voy a dejar estos tipos aquí Voy a dejar los camellos acá por si acaso Voy a dejar estos muchachos aquí Y voy a dejar estos otros aquí Porque no recuerdo muy bien con qué es que nos atacan al principio Así que vamos a ver qué pasa Charge Platón de a conocer ¡Lips欲! ¡Lipsa! ¡Lipsa! ¡A стал funcionando! listo victoria en la primera en la primera incursión voy a empezar a mover a las tropas el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 de esos tipos que nos defienden a pelear un rato la otra ya vamos bien de momento me imagino y no sé qué más llevar para este otro lado porque hay que tener mucho cuidado y que no nos maten, hay que saber usar las control unidas voy a bajarle un poco de volumen ya yo creo que con eso se va a escuchar bien, ahora vamos a enviar el control 1 pero antes voy a dejar este control 5 vamos a dejar acá porque no nos sirve que esté tan adelante ya no sé qué que eso supone que pasa ya no sé qué 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 la caballería ligera hizo lo que no tenía que hacer ahora voy a explorar aquí arriba porque parece que ahí ahí están ahí están, que mueren, que mueren, que no alcancen, no están a rango bien, no están a rango ya ya, que muere el piquero eso que se desordenen ya, vamos bien de momento, vamos bien obviamente con lo que hay que tener cuidado es con la catapulta pero creo que aquí queda full si, aquí se van a encargar los caballos bueno, si, aquí se van a encargar los caballos ya, vamos bien, hay otros caballos aunque no hay un piquero, todo tranquilo no hay un escorpión, no hay un piquero voy a matar la catapulta primeramente y después huiré no hay un piquero no hay un piquero no hay un piquero y ojalá no hay un piquero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a empezar a usar la infantería y si necesitamos sanarla la devuelvo aquí al centro urbano y se acabó el problema. A ver, espero que no hayan arqueros por acá. ¡Pura que hay! ¡Suscríbete al canal! 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 Es bastante el daño que van recibiendo en el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos, ojalá todo resulte bien Vamos a sacar estos cabellitos que están muy heridos Porque seguro van a morir Vamos a traer estos tipos acá Vamos a traer estos tipos acá también Y vamos a ir a kipas ¡Suscríbete al canal! 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 Al parecer sí, voy a traer mis carretas, mi control 6 acá y a las tropas y ganamos creo. Voy a acelerar un poco las cosas, obviamente. Ahí van las carretas. Y este muchacho se me verirá ahí en los Pirineos, congelado en las montañas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!